La lección bíblica para el día de hoy lleva como título compañero en la tribulación vamos a la palabra señor en hechos 1 y los versículos 9 al 11 dicen así estos versículos y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo esta descripción que acabamos de leer está confirmando que luego de la resurrección de jesús ahora él asciende y como se especifica acá y va al cielo la pregunta es si él se fue al cielo entonces cómo es que podemos decir que contamos con alguien que está con nosotros en nuestras aflicciones es jesús realmente la persona que sigue interesada en nuestros momentos difíciles acá en la tierra bueno la respuesta es jesús está en el cielo pero sigue muy interesado en cada uno de sus hijos e hijas y está presto para auxiliarle veamos algunos ejemplos resulta que juan por ejemplo cuando estaba en la isla de patmos allí en esa aflicción en esa soledad en esa situación de desprecio que le habían hecho en esos momentos donde humanamente lo que se esperaba era que él muriera allí pues aislado en soledad sin auxilio porque ya estaba muy avanzado de edad y aparte de eso pues en unas condiciones realmente nada deseables para un ser humano sin embargo en esos momentos de aflicción jesús vino para auxiliarlo dice apocalipsis 1 9 yo juan vuestro hermano y copartícipe vuestro y él explica en la tribulación en el reino y en la paciencia de jesucristo estaba en la isla llamada patmos por causa de la palabra de dios y el testimonio de jesucristo le está diciendo yo estaba allí y si usted sigue leyendo el relato de apocalipsis va a encontrarse que el mismo jesús le habla y también pone su mano sobre el hombro de juan así que dios sigue siendo ese personaje que está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos jesús por supuesto está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos tanto así que ha dejado al espíritu santo para que sea nuestro consolador ahora es necesario que pasemos por aflicciones por supuesto mientras estemos en este mundo pasaremos por aflicciones dice hechos 14 22 es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de dios la ventaja que tenemos es que en medio de esas tribulaciones no estamos solos en primer lugar contamos con la presencia y el poder del espíritu santo como nuestro consolador así lo dicen los capítulos 14 y 16 de san juan en segundo lugar jesús es nuestro intercesor también es nuestro sustentador y es nuestro salvador entonces qué lecciones podemos aprender para nuestra vida varias lecciones pero veamos tres hechos 14 22 dice confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de dios recordemos las tribulaciones son necesarias pero no estamos solos jesús está con nosotros hasta el fin y finalmente san juan 16 33 dice he aquí la hora viene y la hora ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaré solo más no estoy solo porque el padre está conmigo jesús mismo experimentó tribulación pero dios estaba con él y lo estará con cada uno de nosotros que dios te bendiga ah 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 Gracias.